Hola que tal, bienvenidos en este video, quiero mostrarles unas gorras que estoy pintando acá las podemos observar, estas gorras son con unos gallos peleando y como pueden ver, no todas son iguales, aunque se parezcan mucho son pintadas a mano, por lo tanto, tienen bastante diferencia vamos a observar por ejemplo, en la cabeza y cara de este gallo vamos a observar ahora la de este de acá y vamos a ver la de estos dos, ustedes observan, no son las mismas, siempre hay diferencias porque, pues ese es el valor agregado que da lo que es pintado a mano, ahora podemos ver la cola, la cola, vamos a ver la cola de estos tres dos ahí se observa bastante diferencia, también en el pico, bueno si ustedes quieran analizar hay diferencia entre una pintura y otra y bueno, quería mostrarles como están quedando los gallos ahora sigo con las flores, luego con los caballos y bueno, nada, nada, recordarles que se suscriban es gratis, suscribirse al canal y pueden ver tutoriales de algunos sombreros y consejos para pintar chau chau